Buscamos a todos los referentes de la natación de Concordia, a la gente que ama el deporte y eso hizo que armemos una especie de comisión dentro del polideportivo con el respaldo del intendente Cresto para que esto, digamos, tenga de inmediato, digamos, ser escuchado. En realidad nosotros hacemos un relevamiento histórico de lo que vos hacías mención, digamos, de que en cada oportunidad que hubo de inauguraciones en Concordia se estableció que la pileta iba a tener una prioridad. Y de hecho que, bueno, una cosa es una pileta semiolímpica y otra es una pileta olímpica porque es donde, digamos, todos los nadadores y la gente de las pruebas combinadas, incluso el waterpolo y todo eso, tienen acceso a lo que sería un deporte diferente. De hecho que una pileta tendría que estar anexada a una pileta más chica donde se hacen los saltos ornamentales y lo que sería el calentamiento en competencia de alto rendimiento. Para eso también habría que trabajar, imagínate. Sí, de hecho que eso es lo que a nosotros nos mantiene en vilo todo el tiempo. La gente que se ha sumado a este proyecto está todo el tiempo sumando cosas también para que esto sea lo más antes posible. Y se reflotó también o se reactivó la obra en el gimnasio que, bueno, muchas veces se ha dicho que estaba parada, de que se iba a quedar abandonada de por vida. Bueno, se está trabajando a ritmo por ahí tranquilo, pero se está trabajando. Sí, lo de la obra del gimnasio era una promesa que estaba potenciándose. Ahora realmente es la empresa full con mucha gente trabajando y la idea es que lo antes posible sea ocupado para los fines que se han sido designados. ¿Es terminarlo completo? Sí, en principio hay una etapa que es la que sea utilizable y después la segunda etapa que se va a licitar es la que sea un gimnasio de alto rendimiento donde ya estaría completo. ¡Gracias! ¡Gracias!